Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero Por la jornada 28 en la Premier League de Canadá El Vancouver Football Club de Vasco Fry Empato a cero en su visita al Atlético Ottawa El volante nacional fue titular Votó el partido cumpliendo una buena actuación Estando en la primera línea de volantes Despejando el peligro de su área Interceptando balones Cortando a los atacantes contrarios Ganando en el 70% de los individuales Mientras que viendo el ataque Se asoció con su compañero zona ofensiva Relitándolos en el área contraria Rematando arco rival Lastimosamente por más que quisieron Y llegaron con peligro No prometer ni un solo gol Por eso es que se tuvieron que conformar Con el reparto de puntos Con este resultado El equipo de las Islas Calvas Acabó en el séptimo lugar de la tarde de posiciones Con 30 unidades Por lo que no clasificaron a la post temporada canadiense Y de esta manera La competición oficial para este Vasco Fry Ya terminó Porque luego esto Llegará el club invierno ártico en Canadá Descansando hasta el próximo año Ojalá que los partidos que disputó Con este equipo Le hayan servido al jugador peruano Para que otros clubes lo consideren En una liga más competitiva Y sea opción real En la selección peruana Veremos Por el partido de los cuartos de final De la Copa Argentina 2014 El Boca Juniors de Luis Advíncula Le ganó al gimnasio Grimla Plata Por 2 a 1 en penales Luego de igualar a 1 En el tiempo regular El lateral nacional Fue titular Junto del partido Cumpliendo una buena actuación Estando más en campo Que en el contrario Despejando el peligro de su área Bloqueando disparos Cortando a los atacantes contrarios Ganando en el 80% De los individuales Mientras que yendo al ataque Se asoció con su compañero En la ofensiva Habilitándolos en el área contraria Pero lo mejor de él Fue que metió Una asistencia Corría a los 9 minutos de juego Cuando le estaban empatando a cero Es allí Que una pelota por derecha El rayo la mete al área Para que la pesque a Aron Anselmio Y de cabeza Abre el marcador De esta manera El peruano Ya mete Su sexta asistencia En lo que da el año Con este equipo Ojalá algún día Nos regale Aunque sea unita Estas con la selección peruana Y no se siga resintiendo Justo justito Como tengan que jugar La blanca y roja Que piñas que somos Volviendo a este partido Su equipo Se lo dejó empatar Con el autogol De Marcos Rojo Por lo que se fueron A la decisión de penales Donde el rival Fue una lágrima Ya que fallaron 4 De los 5 disparos Y aunque los anécdices Fallaron en 2 Metieron 2 Y esto fue suficiente Para darles el pase A las semifinales De la copa Donde se miran Al Vélez Árgel La próxima semana Pero antes El equipo azul y oro Deberá recibir Al deportivo Riestra El 27 de octubre Donde veremos Si Advincula Sigue jugando Sin molestias En el tendón de Aquiles Por cuando viene a Perú Parece que misteriosamente Se resiente esta valencia Veremos Como se los informamos En un video anterior La Federación Peruana de Fútbol Se la agarró Con el Deportivo Municipal Ya que desde hace años Vienen restándole puntos Suspendiendo la licencia Ante las crecientes deudas La vigencia edil Con su propio plantel Por eso que este año La comisión de licencia Determinó Bajarlo A la fantasmagórica Al día 3 Del 2005 Y sin sus dirigentes Con Aldo Olches a la cabeza Habrían apelado No tienen el respaldo económico Para salvarlo del infierno De una tercera categoría Que hasta ahora Nadie sabe Cómo se va a jugar Y sobre todo Con qué dinero Se va a echar a andar Esto Y el descontrol Dentro del Deportivo Municipal Ha hecho que muchos hinchas Se quiebren Porque se ve que Al menos a día de hoy No hay quien salve A la querida Van del Basurero Así se le notó A su hincha más ferviente Víctor Sotomayor Más conocido como Franchela Este fin de semana Apenado Apenado Porque a mi muni Lo bajaron a tercera Ya no soy hincha A los muni A los siete años Yo todo mi vida Seguido por todo el Perú Viajó con el muni Que entregue el club A los nuevos socios Y para que se solucione El problema Es un dolor grande En el equipo tan lindo Que la academia En el Perú La Franca Roja Que estemos El Deportivo Municipal Eduardo Osterling Manifestó en el No Sabe De Radiovación Que se encuentra Muy preocupado Por el futuro De la institución Edil Comparando lo que pasa En su club Con otros equipos Como Universitario Deportes Y esto sacó Mucha roncha En las huestes cremas Así se le escuchó Este miércoles Por la mañana Y hubo una resolución Que salió la semana pasada Que nos retiraban La licencia Y la retiraron Tuvimos para apelar Tres días Y la Luego de la apelación Que presentó La junta directiva La cual es un desastre Terminaron de quitarnos La licencia Y nos mandan Una liga tres Que hasta la fecha No existe Es un limbo Y es un pan Con pescado Esa liga tres Y lamentablemente Han abandonado A los socios Han abandonado A la junta directiva Misma Se autoabandonó Ellos Y actualmente Felizmente Tenemos gente Que quiere postular Y llevar al club Sacarlo al club De donde está A pesar de estar En una liga tres Que en verdad No existe Es un arroz con mango Entre clubes de reserva Clubes de De los departamentos Gente Equipos que bajan De la De la segunda División A la tercera ¿No? Pero lo que tiene Paradójico Esto de acá Y es un desastre El fútbol peruano Y que me permitan Los hinchas De la U Hacer el paralelo La U va para campeón Este año En buena hora Por sus 100 años Deportivamente La U debe 355 Por poner números redondos Millones de soles A la zona El municipal Debe 0.85 Números redondos Ni siquiera un millón Por lo cual Nos han quitado puntos En primera Nos bajaron a la liga dos En la liga dos Nos siguen quitando puntos Por ese 0.85 Que se le debe A la A la ZUNAT Y ahora estamos En la liga tres O sea Quiero que ve Para leerlo Lo injusto Que pueden ser Las normas Y las leyes Para que Un club Bastante Endeudado Logre ser campeón Del fútbol profesional Lo cual Felicito deportivamente A la U Pero legalmente Hay una Descompensación total En las exigencias Que se le hacen A los clubes De fútbol profesional Más aún Yo 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 Sé que me genero Inconvenientes Pero yo no me muerbo La boca Y lo que dices Es verdad Pero obviamente El gobierno Y las autoridades Tienen mucho miedo Por el arrastre popular Que tienen tanto Porque hace rato Debieron tomar Actitudes contra Sobre todo La U Que es el único equipo Que no ha pagado Pero tienen miedo Por el arrastre De la masa Que tienen Y porque también Muchas autoridades Son hinchas De la U Como la mayoría En este país Son de la U y alianza Eso no se puede negar Y tanto es así Que han hecho Un lobby Han hecho un lobby Sensacional De agentes Necesitarios Mil respetos Al ideólogo De todo eso Ok Y han sacado Dos leyes A su medida Un hombre Proce Que no debieron pasar Pero que obviamente Como en este país Todo puede pasar Sucedió así Y veo Toda esa facilidad Le han dado Toda esa facilidad A la U Y ojalá Que con toda Esa facilidad Que me ha dado La U Se van por todas Con desapagar Hay que acotar Hay que acotar Que la situación Del deportivo municipal No es la misma Que el de la U Alianza A Boy Cienciano O Melgar Ya que estos clubes Están en un proceso Concursal Y por eso Que sus millones De dólares En deudas Están congeladas Y no les significan Resta de puntos O descensos Lastimosamente Cuando el gobierno Salvó De la desaparición A estos cinco equipos El Muni No entró En esta ley Concursal Cosa que hubiera Hecho que salven A día de hoy Igual los socios ediles Estarían evaluando Ingresar a esta ley Concursal Al haberse modificado Recientemente Con el empuje De universitario De esta manera La deuda del Muni También estaría congelada Y podría participar En la Liga 2 Pero para que eso ocurra Aún faltan Muchos requisitos Por cumplir Veremos entonces Como acaba El querido Equipo edil Y vamos a revisar Los partidos De la fecha 15 Del torno a apertura De la Liga 1 Del 2024 Vamos a la victoria Del Cienciano Del Cusco Por 3 a 0 Frente a la Deanza Atlética Cozullana En el estadio Inca Garcilaso Y la Vega El partido Inició con los locales Dominando el duelo Ya que apenas a los dos minutos Tras un córner Carlos Garcés Aprovechó una errada salida Del portero Melián Y con un testazo La mandó a guardar Luego de esto A los 22 minutos Reprujo La salida del titular Cristian Cueva En el equipo del papá Tras una posible lesión De su rodilla La misma que no superó A fines del año pasado Por lo que queda Casi descartado Para el partido Del fin de semana Contra Universitario Deportes En el estadio monumental Y ya ni que decir De la selección peruana Para quienes aún Pedían a Cueva Carrillo O Paolo Guerrero El Mosquiz En el respecto Los médicos del club Acerca de Aladín El partido Continuó con el dominio Del papá Por lo que a los 41 minutos Germamera Con un cabezazo Puso el 2 a 0 En los primeros minutos Del complemento Ambos elencos Tienen sus chances Para notar Y tras un exquisito pase Y Ritaco Y Dierla Torre Definió de buena manera Para ponerle la goleada Luego esto Del partido Fue de más a menos Sin que se generen Más ocasiones de gol Por lo que el 3 a 0 Nadie lo movería Con este resultado El equipo suyanense Corta su racha De 4 victorias consecutivas Y la próxima fecha Debe recibir A los chancas En el infierno Piurán Por su parte El equipo imperial Gana Luego 3 partidos Pero lo más importante Es que asegura Su clasificación A la copa suamericana Del próximo año En su próximo encuentro Como decíamos Deberán visitar A Universitario Deportes En el Monumental Diat Vamos a la victoria Del Sporting Sal Por 2 a 1 Frente a Universitario Deportes En el Estadio Nacional De Lima Este partido Ya analizamos En el yo que sea de arriba Pero iremos Que en el arranque Del encuentro Todo fue de los rimenses Urgidos por sacar La victoria Es así Que tienen la jugada Más clara de gol Mientras que los cremas No pueden hacerse Del medio campo Por lo que Valeri y Flores Se mosquedan En el ataque Sin embargo El partido se quebró A la mayoría de juego Con el gol de cabeza De Gustavo Casonati Que le ganó A William Riveros Aunque muchos hinchas Merengues afirman Que hubo falta El brasileño Porque se apoyan Al central paraguayo Por lo que dicen ellos Debieron anular el gol Igual Este subió al marcador Con el que también Gritaron los hinchas De Alianza Lima Y hasta de Melgar A partir de aquí Como era esperarse Los celestes Bajaron las revoluciones Se resguardaron mejor En defensa Sin dejar de presionar La salida de Merengue Pero al final Nadie movería Al marcador En esa prima mitad Tiene aparte El pisotón de Calcaterra Que como siempre Juega al filo del reglamento Pero que los árbitros No se le hacen pagar Con tarjetas La cosa Es que Cristal Sigue al descanso ganando Por la mínima inferencia En el complemento El técnico Fabien Bustos Movió el banco suplentes Haciendo ingresar A Murrugarra Y Jairo Concha Con el que ganaron El nuevo sector Y algo más generaban En el ataque Incluso marcaron un gol Aunque con mano De Pérez Guedes Por lo que fue invalidado Y cuando más se arremetían Los cremas Llegaría el blooper Del arquero Segaste Ambritos Que no pudo contener Un remate raso De Fernando Pacheco Que se le escurrió Entre los guantes A los 67 minutos Para decretar El 2 a 0 Luego de esto Todo fue De los cremas Que dejaron su defensa A las contras Del Sport Nizal Que tuvo una clarísima Para marcar el tercero Sin embargo Careció de puntería En el remate final Encima de todo Cuando se acababa El tiempo José Rivera Les contaría A los 86 minutos Del portero Diva Enríquez Algo más pudo hacer De otras maneras Se subió el marcador El gol Sin embargo Por más que los Marengues quisieron No pudo llegar Al anso de empate Luego esto Llegaron las repercusiones Realmente no considero El segundo partido clave Que si ganábamos Prácticamente Ya no aseguraba El título Pero Sigue igual Las cosas Tenemos que ganar Los siguientes partidos Para salir campeones Jairo muchas gracias Fue un partido De mucha fricción De muchos cortes Y donde bueno Tuvieron efectividad Los de Cristal Y bueno Y después nosotros No tuvimos La reacción Para poder Darlo vuelta Así que bueno Es parte de eso Ya tenemos que pensar En el día domingo Porque el partido Del día domingo Para nosotros Es una final Sabiendo de que Hay una buena diferencia De goles Con el segundo Y Y el partido Del domingo Para nosotros Pues va a ser Clave No esto De repente Dentro de Dentro de De las proyecciones Este Siempre uno hace cálculos ¿No? ¿Y esto está dentro Del cálculo? De la posibilidad ¿No? Dentro de una posibilidad Puedes ganar Empatar o perder Esta clase de partidos Así que hay que Tomarlo con Con calma No se ponen excusas Digamos Para nada Al contrario ¿No? O sea Sabiendo de que El día domingo Para nosotros Es una final Y ganando Vamos a estar A una fecha De poder Este Cada vez Estar más cerca Del objetivo Además que Cerca de lograr Un récord ¿No? Ganando todos Los partidos De local En una temporada Por eso El día domingo Para nosotros Es todo Lo de ahora Ya está Vuelta a la página No se hizo No se hizo Un buen partido En general El partido Me parece Como tal No fue un partido Bien jugado Fue muy friccionado ¿Te molestó algo El arbitraje O no se habla de eso? No La verdad que Ya del arbitraje Ya no hay mucho Que decir Sabiendo además Que ya estamos A tan solo Pues este Dos fechas De finales Intacta Dejale un mensaje Al hincha crema Y que le dijiste A los jugadores Si pudiste hablar con ellos No, no En realidad Básicamente Tranquilidad Tranquilidad Porque Tenemos ya Una revancha rápida El día domingo Contra Un rival Que seguramente Pues va a venir Incentivado Motivado ¿No? Este Más allá Que hoy Cinciano De repente Ya no tenga Ninguna posibilidad Este O en todo caso Ya haya asegurado Sudamericana En esta etapa Se ve mucho Ese incentivo ¿No? Hay siempre Pues cosas Que escapan De las manos Este Pero bueno Es Es Como futbolista Yo lo viví Así que Es algo que Que pasa Pero bueno Como repito Esto hay que Aunque no debería No, al final Si es para ganar Evidentemente No está mal ¿No? El tema es cuando Están los incentivos O están Este Los pavos Para perder Y ahí Hay algunos Que son especialistas Así que Este Hay que tener calma Hay que tener calma El día domingo Nos vamos a encontrar Con toda nuestra gente En nuestra casa Con nuestra hinchada Este Así que bueno La revancha Rápido Y ya estoy Vuelta a la página Y rápido Pensar el día domingo Ya, muchas gracias ¿Dónde están Y dónde están Esa gallina Que nos iban a ganar Le vamos a tomar El centenario Hay que esperar Que lo busque Y que Aliasa gane Nada más Para forzar No hace el final Y fue a la final Con ellos Fuerza Cristal Puta Un cristal que propongo Un cristal que gane Y ese es el cristal Que yo quiero ver siempre Como siempre Ganándole a nuestras hijas De toda la vida Fuera Rafa Fuera Rafa El fuerte de cristal Siempre va a dar sorpresa Y nunca va a bajar Los colores de la cancha Vamos Pues se le ha conseguido El título Yo creo que sí Todo es posible Aliasa tiene que Que campeonar Tiene que hacer Su trabajo ahora Y jugar una semis Con ellos Que esa es la idea ¿Tiene posibilidad Cristal para conseguir No, no Está muy difícil Está muy complicado En verdad Muy bueno Muy bueno Lo que no me pareció Tan bueno fue el árbitro Partidazo 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 No Ya creo que Asegurar el Perú 2 Para ir directo A clasificar Para la Copa Libertadores ¿Qué le ha parecido El equipo de luego del día? Bueno La U siempre ha mostrado Un buen nivel Por eso está En los primeros lugares Pero Hoy día también se enfrentó A un A un buen equipo Que lamentablemente Pues no se Pudo estar peleando el título Pero Ahí está demostrando ¿No? Que vaya Rafa Que se vaya Rafa Y todos los amigos de Rafa Fuera la U Fuerza cristal Siempre Toda la vida Gallina Mira tu centenario Estamos ganados Demuestras Y ese cristal Todo el pueblo Contigo Rafa Vete a la mierda Que se vaya Rafa Lo único que dice Que se vaya Rafa Nada Pues salía a conseguir El título Todavía la fe No perdemos la fe Una cosa es loco Es el porteo cristal Siempre el cristal Demostrando que es el más grande De todo Carajo La vida Ya sabíamos Ya que queríamos Ganar esa gallina Vamos Mucha su madre Puta Lo importante es que ganamos Nada más A Rafa Que dé un paso al costado Que venga alguien Que le dé su dinero Y que se larga El esporte en cristal El esporte en cristal Es de su gente No está por hacer No está por hacer jugaditos De empresarios Chao Rafa Vengo del estadio Desde que tengo conciencia Sinceramente nunca he visto Un cristal igual Del de ahorita Sin alma Sin ganas de jugar Este partido ha salido adelante Gracias a las ganas De los jugadores ¿Qué mejoras en cristal Para conseguir el claus Mira ahorita No tengo tiempo Para decirte Que hay que mejorar Lo importante nada más Que ahorita El equipo está ganando Está haciendo un buen partido Y yo me quiero quedar Con eso ahorita Déjame disfrutar Con este resultado El torneo de clausura Se pone de candela Ya que tanto cristal Alianza Lima Y hasta Melgar Pueden ganar Este torneo corto Aunque la primera opción La sigue teniendo Universidad de deportes Con su mejor diferencia De goles Con respecto a los blanqueazules Con los que dicho sea de paso Están empatados en puntos Por eso que los cremas Aún son favoritos A poder campeonar Aunque hablando de Fictures El que tiene en los celestes Es recontra fácil Ya que deben visitar Al Unión Comercio En Tarapoto Y luego recibir Al Comercio En Estados Unidos En El Gallardo Por lo que los celestes Esperan que tropicen Tanto los cremas Como los blanqueazules Para que ellos Sean los ganadores Del clausura Mientras que Melgar Es el que la tiene Más complicada Ya que están a 5 puntos De la punta del torneo Al igual que el Sporn y Sal Pero los characatos Deben visitar Huancayo Y recibir al Deportivo Y recibir al Deportivo Arcilaso Por lo que también Tienen que ganar Todo lo que les resta Y esperar a que los compadres No ganen La cosa es que Estas dos fechas restantes Se jugará con todo Tanto entro Como fuera de las canchas Pero ¿Tú qué piensas? ¿Quién crees que ganará Este torneo Una clausura? Ya sabes que los comentarios Son todos tuyos No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau